Vamos a identificar la irresponsabilidad afectiva. ¿Dónde la podemos ver? Primero en la rotura de la comunicación. Son personas que tienen al juego del silencio, la ley del hielo, es decir, no reconocen sus emociones. Funcionan como un mando a distancia, on, off, me acerco cuando quiero, me alejo cuando quiero. Y generan en la otra persona angustia, ansiedad, incertidumbre. También podemos ver esta irresponsabilidad en el ghosting o fantasmeo, que son personas que se van y no te dicen ni adiós, generando en la otra culpa y sentimientos de autoestima muy baja, valgo tampoco que no se despide siquiera. Una tercera técnica que se utiliza en la irresponsabilidad afectiva es el gaslighting o luz de gas. Es un maltrato psicológico sutil donde no se valida las emociones del otro. Es como una gota ahí que solo lo percibe la persona que está dentro de la relación. Son personas además que no establecen límites y no respetan los límites de los demás. Por tanto, si te reconoces como irresponsable afectivamente o si reconoces a la persona que tienes enfrente, por favor, vamos hacia la responsabilidad, el reconocimiento de las emociones, agradables o desagradables, trabajar el autoconocimiento. Aquí la clave está en el bienestar y si no podemos estar juntos, pues estemos separados, pero desde el bienestar emocional. Intentadlo. Gracias.